Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estoy ubicado en esta plaza de toros que fue elaborada de manera artesanal con madera y que ayer ocurrió esta tragedia en este municipio de El Espinal, ubicado en el centro de Colombia en el departamento del Tolima. Y como ven, esa estructura que está aquí fue la que se cayó. En total habían 44 palcos. Y según lo que han informado las autoridades, 8 de ellos se cayeron. Ahí habían en cada palco cerca de 100 personas. El reporte que entregan las autoridades hasta el momento es de 4 muertos, entre ellas una menor. 300 personas fueron atendidas por la red hospitalaria aquí en el Tolima, especialmente en el Hospital San Rafael, que queda a unas 10 cuadras de este sitio. Hasta esta mañana la gente estaba llegando. ¿Qué se ha informado? El presidente Iván Duque ordenó una investigación para que se establezcan los responsables del montaje de esta plaza de toros. Estas corralejas son tradicionales en Colombia, pero no están reglamentadas. Inclusive cursó en el Congreso de la República y no están reglamentadas. Y hacen parte de la responsabilidad de cada uno de los alcaldes. Por eso aquí se piensa establecer qué fue lo que pasó. Porque según los testimonios que han entregado las mismas personas que llegaron a este sitio, muchos de estos palcos, sobre todo estos que cayeron, fueron construidos hace cinco días. Y todo indica que el material que se utilizó, esa madera, que eran guaduas en su mayoría, con lazos amarrados, pues no tenían todas las medidas de seguridad. El presidente electo, Gustavo Petro, también dio y se pronunció y dijo que este tipo de eventos tienen que prohibirse en Colombia para guardar la seguridad tanto de las personas, también de los animalitos en estos espectáculos. Hoy hablamos con uno de las personas que hace parte de este tipo de eventos, llamados palqueros. Él nos manifestó que no solamente esa estructura se cayó, sino que las otras que están al lado también presentaban algunos movimientos y que la tragedia pudo ser mayor. Para mi concepto, en la forma de que pude analizar la hechura de los palcos, los palcos quedaron mal elaborados, empezando por el material, el material de muy mala calidad, una guaduas no resistente. Anteriormente, cuando se hacían unos palcos, usaban guaduas gruesas, guaduas hechas, se hacían ahorcados, nudos buenos, nudos con sus buenos ahorcados. Ahorita en mi YouTube, detallando unos palcos, ni siquiera un ahorcado no lo hicieron. Bueno, por supuesto, con el trabajo de nuestro compañero, de Wilson Barco y el equipo de Ciena Español, en esa zona, pudiéndonos asomar prácticamente a este lugar, queda en clara o se vislumbra la precariedad detrás precisamente de ese punto. Pero, ¿qué dicen formalmente las autoridades y sobre todo la investigación? Es que seguramente ya va avanzando detrás de esta tragedia, detrás de todo lo que sucedió. Wilson. Pues, Nacho, lo que te dije, el presidente Iván Duque dijo que se va a abrir una investigación. Ya hoy, por eso, no se ha permitido el engrezo ni de la prensa, ni de nadie, porque se están reuniendo todas las pruebas. Inclusive, hoy hablando con el gobernador de este departamento, el doctor Ricardo Orozco, él había advertido dos horas antes de esta tragedia, había llamado al alcalde de este municipio para que se suspendiera este evento por el temor que se tenía. Y pues luego sucedió lo que ya todos sabemos, cuatro muertos, cerca de 300 personas atendidas, y ahora se va a establecer las responsabilidades de quién dio el permiso si hubo la exigencia que debía tener la alcaldía a los organizadores del evento que eran empresas particulares para tener todas las medidas de seguridad, medidas que tenían que ser corroboradas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, por Defensa Civil, por la Secretaría de Seguridad de aquí de la alcaldía, y pues esta investigación apenas comienza. Y hoy en la mañana estuvimos también en el hospital donde hoy seguía llegando gente que prefirió no ir desde el día de ayer, sino hoy para ser atendida. O sea que el número de personas ya por machucones, por diferentes situaciones, está llegando al hospital aquí, al Hospital San Rafael. Aquí estamos muy atentos, Nacho.